Bien, esto nunca pasó de vuelta, estoy colgado, perdón. Bueno, igual me di cuenta antes, así que, antes que la vez pasada. Bien, si tenemos problemas de vuelta con internet, ya por lo menos sé cómo enchufarlo de mi serie. Bien, Slice, Splice, se acuerda de estos dos métodos la diferencia. Splice es el que toma la matriz original y la cambia, podemos cortar trozos de la matriz original, hacer lo que sea, pero modifica la matriz original. Slice toma un pedazo y hace una copia de esa matriz, esa es la gran diferencia que tenemos entre Splice y Splice. ¿Eso quedó claro? Slice es bueno, sería Slice como un trozo, básicamente, y Slice es bueno. Una cosa rara, por así decirlo. Bueno, un patrón común para trabajar con matrices es cuando deseamos eliminar elementos y conservar el resto. Obviamente que necesitamos, cuando hablamos de programación funcional, necesitamos conservar la matriz original. Eso quedó clarísimo ya, creo que lo hablamos varias clases, así que no es necesario repetir eso. Cada script ofrece el método Splice para esto, el cual toma argumentos para el índice de dónde comenzar a eliminar elementos. Luego la cantidad de elementos que se eliminarán. Obviamente empezamos desde el inicio, le partimos de la base, o mejor dicho, del índice de la matriz, y ahí la cantidad de elementos que deseamos eliminar o cambiar. Eso quedó claro, básicamente. Bien. Si no se proporcionan en segundo argumento el valor predeterminado de eliminar elementos hasta el final, o sea, si no presentamos la longitud de la matriz que queremos eliminar, va a ir hasta el final de la matriz. Punto. No hay otra. El valor predeterminado es, ah, se me vengo a la traba, hasta el final, sin embargo, el método Splice muta la matriz original al que se llama. Eso es lo que habíamos dicho. El ejemplo está ahí. O sea, tenemos una variable en la cual le pasamos un array, bueno, en este caso le puse de ciudades, y lo que decimos con Splice es arrancamos en 3 en 1, o sea, en el índice 3, y cambiamos ese valor. En London sería el índice 3. Queda claro, obviamente, que es del 0 hasta la cantidad que tenga de longitud de ese array. En este ejemplo, Splice toma la cadena London y la elimina de la matriz. O sea, acuérdense que cuando empezamos, si hubiera empezado el 0, el segundo argumento del Splice, hubiera agregado algún elemento o eliminado algo. En este caso, cuando le agregamos algo, cuando le agregamos nada, básicamente, te lo reemplaza, te lo elimina. Eso quedó claro, ¿no? A ver, Splice, es medio complicado entenderlo al inicio. Lo eliminan la matriz de ciudades. Las ciudades tendrán valor Chicago, Delhi, o sea, borramos el elemento London. Exacto. O sea, el argumento 3, o el índice 3 de la matriz. ¿Hasta ahí vamos bien? Perfecto. Como vimos anteriormente, el método de división no muta la matriz original. O sea, vimos que antes lo que hacía era crear una matriz nueva a partir de la matriz que ya teníamos, o sea, del array que ya teníamos. Sino que devuelva una nueva que se puede guardar en una variable. Recuerde que el método de división toma dos argumentos para los que el índice comience y al final de la división. El final no es inclusivo, o sea, no va hacia el final de la matriz, o mejor dicho, no toma el argumento final que nosotros le mandemos. Y devuelve esos elementos en una nueva matriz. Usar el método slice en lugar de splice ayuda a evitar cualquier efecto de mutación de matriz. Como vimos anteriormente, la idea es no tocar matrices globales, o mejor dicho, argumentos globales. Acá estamos trabajando mucho con matrices porque es donde más se ve en el entorno cuando cambia un objeto o algo parecido. En realidad, cuando hablamos de programación funcional, tomamos array como objeto, pero podemos tener cualquier otro tipo de objetos. Pero bueno, lo más fácil de ver ahora, en el momento de la ejecución, cuando hablamos de objetos, cómo cambian o cómo mutan en el ciclo de vida del sistema. Y cuando vieron las tareas, bueno, les fuimos pidiendo que no cambie la matriz original, pero como fuimos viendo también, hay elementos que ya hacen lo que nosotros podíamos hacer antes manualmente, los métodos propios de los objetos en array. ¿Hasta ahí estamos bien? ¿Claro? ¿Alguna pregunta? Perfecto. Bueno, el ejercicio. El primero. La función no mutan splice usando... No mutan splice, o sea que no mute, básicamente, lo que quise poner en inglés, usando slice en lugar de splice. Debería limitar la matriz de ciudades proporcionadas a una longitud de 3 y devolver una nueva matriz con solo los tres primeros elementos. No cambiar la matriz original proporcionada a la función. ¿Qué significa? Que cambie solamente splice por slice. Básicamente para no cambiar la función. Acá tengo la función. A ver, lo que vamos a hacer es esto. Tenemos acá... Acá este choclito de código en teoría funcionaría. Acá porque tenemos el splice, generamos. Vamos a ver. Igual me falta el console.log acá. Si no tengo problemas de internet, esto debería estar corriendo. ¿Ven que recargo con las dudas? Tengo poco internet, me parece, igual. No, igual voy a... Unos segundos porque si no vamos a estar todo el día así. Ah, pero no está como está. Ahí va. Bueno, lo actualizo. Si no vamos a estar todo el día. Nadie se conecta a mi red. Igual tiene contraseña media rara, así que no creo que se pueda conectar. A ver. Bien, acá copié el choclito de código. Si esto recarga. Bien. Es tontería. Bueno, me olvidé ponerle el console.log acá. Acá. Y lo ve. Ah. Se ve muy chico. A ver. Ahí se ve bastante ahí. Ahí se ve mejor. Perfecto. Bien. Como vemos, esto funciona. Pero ¿qué pasa? Splice. El problema es que me arruina la matriz original. Entonces, obviamente ya perderemos el sentido de programación funcional porque InputCity cambiaría, mutaría. ¿Y qué es lo que me pidió el ejercicio? Que directamente lo cambiamos el splice por slice. ¿Cómo quedaría esto? Directamente. Ahí mandaría el retorno. Sí, está bien. Claro, tengo que generar una nueva constante. Y acá, ¿qué pasó? Tengo el slice. Bien. Del 0 al 3. El argumento sería... No, está bien. 0, 3. ¿Cómo está tomando la variable InputCities? Sí, estoy en la variable original, estoy pasando el InputCities. Debería tomarme el NewCities acá. No, estoy pasando el InputCities en la matriz original. Y esto hoy andaba. ¿Qué es lo que está pasando? No, 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 estoy imprimiendo la original, no estás imprimiendo la IE. No, no, no. Estoy imprimiendo... Ah, no, perdón, 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 perdón. Qué tonto. Estoy imprimiendo la original, tiene razón. Esto puede marir sal, chicos, así que... InputCities es igual a... Aclaro, Dani. Mala mía la costumbre. Acá debería mandar el NewCities. Y ahí le mandó. Bien. ¿Qué es lo que hice acá? Retorné Cities. NewCities, mejor dicho. Que es el resultado de pasarle la matriz original a la función y lo que hice solamente tomar ese trozo de argumento. Que obviamente el resultado va a ser lo mismo que con Splice, pero ¿cuál es la diferencia? InputCities no cambia en todo el ciclo de ejecución de esta función. Entonces, ¿qué logramos ahí? Volver al grano. Bueno, al tener la función que cumpla con la condición de que sea programación funcional. O mejor dicho, una función aislada. ¿Hasta ahí alguna duda? Pregunta, más allá de que no me salió la primera. Bien. Es básicamente eso. Volver a... Estas funciones nos permiten volver al original. A lo que sería tener las funciones aisladas, no tocar las variables originales, no mutar el código para evitar, bueno, obviamente, todo este tipo de problemas que pueden resultar en algunas funciones. Porque obviamente en algunos casos se puede usar Splice, tener un choclo de código para decir, bueno, necesito cambiar la variable global. Y en otro caso no, porque las variables globales se pueden usar en otras partes del sistema. Y entonces, bueno, eso cuando lo vayan viendo más adelante, cuando van avanzando, van a darse cuenta que algunos sistemas requieren que las funciones sean aisladas y que otras funciones sean cambiadas o crear copias. Y esto nos permite poder, bueno, obviamente, dependiendo del requerimiento del sistema, pero nos permite poder jugar con eso, obviamente. Tener copias, hacer referencias, que ya lo vimos la clase pasada. ¿Eso quedó alguna duda? ¿No? Perfecto. Sigamos. Bueno, ese era el ejercicio. El ejemplo Splice toma la cadena al hondo. Bueno, eso ya lo explicamos. Bueno, ya reescribimos la función. Y bueno, debe retornar. Chicado, bueno, es lo que nos dio el resultado del ejercicio. Creo que no hay ninguna duda hasta ahí. Puedo continuar. Y esta es una tarea que les dejo. En un negocio atiende el orden de llegada. Se busca atender a las cuatro primeras personas que llegaran a mostrar en la matriz dada a quienes fueron las primeras personas en llegar. Es muy fácil. Acá le estoy mandando la constante. Perdón, el array global con nombres. Y lo que, bueno, tienen que hacer es devolver la cantidad de gente que tiene esa matriz. Hasta ahí, bueno, cualquier cosa me preguntan, pero yo voy dejando tareas a medida que vamos viendo los ejercicios. Bien. Combinar dos arrays usando el método concat. La concatenación ya la vimos, pero creo que no nos vimos tanto los métodos en práctica. Eso no queda ninguna duda, me imagino. Son dos matrices. Pueden ser dos strings. Pueden ser dos arrays. Pueden ser dos ints. O sea, diferentes tipos de variables. Pero lo que hacemos es concatenarlas. O sea, sumarlas adentro y que sea la devolución de una matriz nueva, un string nuevo, una nueva cadena. O sea, eso es lo que queremos lograr con el concat. O sea, significa unir elementos de extremo a extremo. Javascript ofrece el método concat tanto para cadenas o variables alfanuméricas. O sea, para todo. Eso es como para matrices de función de la misma manera. Para matrices el método se llama en uno. O sea, que tenemos de varias matrices podemos lograr una sola. Luego se proporciona otra matriz como argumento para concat que se agrega al final de la primera matriz. O sea, tenemos la primera matriz, le ponemos el método concat y ya pasándole como parámetro. Otra matriz devuelve una matriz nueva. O sea, que es un array nuevo con la suma o mejor dicho la instanciación de ambas matrices. O sea, la unión de ambas matrices. Y acá va un ejemplo. O sea, que no muta ninguna de las originales. Y devuelve obviamente una nueva matriz. Creo que eso queda claro básicamente. O sea, vemos el método ahí. Tenemos la primera matriz, le ponemos concat. O sea, estas cosas se pueden hacer. Creo que no las vemos nunca. Pero por ejemplo, esto ya es una matriz. Java en fecha lo reconoce eso del líder. Como que ya tenemos una matriz definida. Entonces al ponerle el punto de distanciación de concat en este método, directamente ya te hace, o sea, te retorna la función como corresponde. Y le mandas otra matriz directamente. Es lo mismo que poner variables, asignarles el valor de la matriz. Y meter todo eso en un compro. Ahí queda claro, ¿no? Básicamente no es muy difícil el concepto, que ya lo vimos igualmente. Pero bueno, acá le dejo otra tarea. Es muy fácil. No creo que vayan a tener problemas. Tenemos las dos... Esta función recibe las dos matrices. Básicamente lo que quiero es que retornen la suma o la concatenación, perdón, de ambos arrays. Acuérdense que no la misma suma que concatenación. Creo que no va a haber dudas con esto. Pero yo. Agregar elementos al final de una matriz usando concat en lugar de push. Acuérdense que push también te da la opción de agregar elementos en una matriz. La programación funcional tiene que ver con la creación y el uso de funciones que no cambian. Esa es la realidad del asunto. La verdad era milanesa, como diríamos nosotros. O sea, lo que creemos hasta ahora es lograr que las funciones no cambian el sistema en sí. Ninguna parte del sistema en sí, fuera de lo que es la función. La tarea anterior introduce el método concat como una forma de combinar arrays en un nuevo sin mutar los originales. Comparando concat con el método push, este último agrega un elemento al final de la misma matriz en la que se llama, lo que muta esa matriz. Ese es el gran problema de push. Obviamente vos tenés la matriz original y vas mandando elementos, elementos, elementos sobre la original y no generas una nueva matriz. Y directamente estás alterando la matriz original, que es lo que queremos evitar nosotros. Acá vemos un ejemplo. Tenemos la constante array, bueno, el resultado es 1, 2, 3 y el resultado de hacer un push de otra matriz sería agregar una array adentro de otra array. Eso ya lo vamos a ver más adelante, igualmente. Pero acá les muestro más o menos el concepto. Que no es lo mismo hacer un push de otro array. Creo que acá tenemos el espacio en memoria acá, 1, el espacio en el índice 1, el espacio en el índice 2. Y el espacio en el índice 3 es otro array. Así que ya se convierte en lo que hablamos siempre, matrices multidimensionales. ¿Se va entendiendo ahí más o menos? Array tendría un valor modificado del que, bueno, está ahí el ejemplo. Cosa que no es una práctica compatible en la programación funcional. Porque ya, obviamente, alteramos el array original. Concat ofrece una forma de agregar nuevos elementos al final de una matriz sin ningún tipo de mutación. Como dijimos, en varias funciones que vimos, el resultado de esa función o la devolución es una nueva matriz. Entonces no alteramos la matriz original. La tarea, bueno, es básicamente hacer una misma concatenación. Creo que es muy parecido al ejemplo que tenemos. O sea, es para que vayan practicando, no más que eso. O sea, creo que no vimos nada fuera de lo común hasta ahora. No creo que necesitamos hacerlo en clase, alguna de estas cosas. Pero, obviamente, si necesitan ayuda, obviamente lo vamos a ir haciendo. Pero no, no es más que esto. O sea, es cambiar la función push, que el push te cambiaría la matriz original y reemplazarlo por un concat. Nada más que eso. No es lo único que pido. O sea, solamente cambiar esa línea de código. ¿Está acá alguna duda, pregunta? ¿Nada? Bien. Usando un método Reduce. Acá vamos a entrar en un método que ya no vimos, pero es muy poderoso y es bueno aprenderlo en este caso. Array. Prototype Reduce. Obviamente, siempre hablamos de Prototype. Acuérdense que el Prototype es un tipo de método constructor de lo que es Objetos Array. Que eso lo vamos a ver más adelante. Es más orientado a objetos eso. Pero es bueno entenderlo porque, bueno, dentro de lo que es programación funcional usamos objetos. Acuérdense, Array es un objeto también. O simplemente Reduce, que es como lo llamamos en realidad porque nosotros no estamos poniendo Array.Prototype.todo para decir, bueno, esto es un Array o es un método o un constructor de un Array. Directamente decimos Array. Y ya nos muestra todos los métodos que teníamos antes, como ya lo venimos haciendo. Es la más general de todas las operaciones de matriz de Javascript. Se puede resolver casi cualquier problema de procesamiento de matriz utilizándolo. Es muy potente eso, lo que Reduce en varios, en muchos casos, en varias operaciones. De hecho, resuelve muchas cosas muy rápido en sí y nos evita tener que trabajar con matrices. Por ejemplo, si queremos hacer sumas, si queremos buscar alguna cosa específica. Está muy relacionado con el map, pero lo voy a ver más adelante, así que no voy a hablar más de eso. El método Reduce permite formas más generales de procesamiento de matrices. Dice, si es posible mostrar que tanto filter como el map, bueno, ya lo adelanté antes, se puede derivar con aplicaciones especiales de Reduce. Este método itera sobre cada elemento de una matriz y devuelve un valor único. O sea, tenemos el método que hace una operación específica y devuelve otro valor, que es único en este caso. Es decir, cadena, número, objeto o matriz, puede devolver cualquiera de esas cosas. O sea, le podemos decir que devuelva, bueno, una cadena de caracteres, puede devolver, bueno, una variable numérica, lo que sea. Eso es lo que retorna el Reduce. O sea, no es que está limitado a un tipo de retorno de datos. El método, bueno, perdón, volví atrás. Esto se logra a través de una función callback que se llama en cada iteración. O sea, Reduce funciona con una función adentro de otra función, básicamente. Como ya venimos viendo callbacks, creo que eso debería estar quedando más o menos claro. Si no, bueno, levanten la mano y pregúnteme por Slack después, porque creo que debería estar claro ya el tema de callback. La función callback acepta cuatro argumentos. El primer argumento se conoce como el acumulador. Tenemos, bueno, Reduce, como toda función, paréntesis, paréntesis. El primer elemento va a ser un acumulador, o sea, una iteración en la que vamos obteniendo el resultado. Al que se le asigna el valor de retorno de la función callback de la iteración anterior. O sea, es casi muy parecido a una iteración tipo while o for, que es lo que estuvimos viendo. Y el callback lo que hace es ejecutarse cada vez que el Reduce ejecuta. O sea, ahora lo vamos a ver en un ejemplo para que quede más claro porque es un tema más complicado. Al que se le asigna el valor de retorno de la función callback de la iteración anterior. El segundo es el elemento actual que se está procesando. O sea, estamos en una iteración. Por ejemplo, el for, vieron que tenemos una iteración y vamos con el más más y se va sumando cada ejecución dependiendo de la longitud o la cantidad de veces que queremos que ejecute. En este caso, siempre va a ser el segundo argumento en el cual le decimos, bueno, estoy en este valor o en esta iteración. Voy a volver al anterior para acumular y sigo la siguiente ejecución con este elemento. Sería, ahora lo voy a explicar bien igual porque no se va a entender si no. El tercero es el índice de ese elemento, o sea, en qué posición de la matriz estoy, del array. Y el cuarto es la matriz sobre la cual Reduce se llama. Es más complicado esto de entender. Ahora lo voy a dar un ejemplo. Además de la función callback, Reduce tiene un parámetro adicional que toma un valor inicial para el acumulador. Si no se utiliza este segundo parámetro, la primera iteración se omite y la segunda iteración pasa al primer elemento de la matriz como acumulador. ¿Qué significa? Yo le puedo decir de qué parte del array quiero empezar, en qué índice. Básicamente el índice, son cuatro argumentos que toma esta función Reduce, pero básicamente los últimos dos que sería el índice y después la función resultante, no se utiliza casi, por lo menos no explícitamente, no explícitamente, se utiliza implícitamente. Pero bueno, eso lo vamos a ir viendo ahora en la matriz, cuando ya lo ejecute una matriz. Dudas hasta acá, es medio complicado este tema. Bueno, parece que no, pero bueno, levanten la mano. Cualquier cosa. Usando el método de Reduce para analizar datos. Veamos un ejemplo de cómo se usa Reduce. En la matriz de usuarios, para devolver la suma de las edades de todos los usuarios, para simplificar el ejemplo, solo usa el primer y segundo argumento. ¿Qué tenemos acá? Bueno, esto es un tema más complicado. Tenemos la variable normal suma de edades, y decimos, bueno, a users, que es el objeto, le decimos, Reduce, obviamente el elemento, y acá le mandamos, como ya vimos en los lambda, acuérdense que tenemos dos argumentos que nosotros agregamos como si fueran variables, recibe dos argumentos. Es como cualquier otra función hasta ahora. La función lambda le decimos tal que la suma, que es lo que estamos mandando acá, sea, o sea, sum sería la variable, sea la suma de las edades de las personas que tenemos acá en esta raíz, en estos objetos. Y cero es lo que debería ser la función en sí inicial, como ya dijimos antes. O sea, nosotros le mandamos un argumento inicial, para decir que sería un acumulador de donde debería empezar la ejecución de Reduce. ¿Se entiende? ¿Seguro? Es medio complicado verlo así. Y ahí decimos console.log, o sea, la suma de las edades, y lo que hace es iterar los vídeos a través de la suma, que vemos el objeto acumulador, vemos el usuario, o sea, por cada uno de los que recorre el ámbito, es un usuario, y lo que hacemos, bueno, a esto, sumame las edades. El retorno va a ser este, porque bueno, acá tenemos la suma de la edad de 64. Así no me falla la matemática. Bueno, dudas con esto, es práctica, obviamente, así que no lo van a entender tan fácil así viéndolo, pero... No, no, tenés muchas operaciones, es muy poderoso el método Reduce. Ahora lo voy a ir explicando los diferentes ejemplos. O sea, el método Reduce para analizar datos. En este otro ejemplo podemos ver cómo se puede devolver un objeto que contiene los nombres de los usuarios como propiedades, con sus edades, como valores. Acá tenemos algo un poquito más complicado. Decimos al objeto, bueno, el resultado va a ser un objeto nuevo de User's Object, y lo que decimos acá, bueno, primero, la RAID de usuarios va a ser, vamos a decir, un método Previews, y acá le decimos, bueno, esto va a ser un objeto, como objeto al parámetro. Y decimos, bueno, segundo parámetro va a ser el tablo de los usuarios. Entonces, tal que, abrimos llave porque esto va a ser un objeto, así que al objeto username, lo que estamos diciendo, como va a ser un array, esto va a ser un objeto y hay que definirlo como cualquier objeto. Por eso mismo que decimos tal que, llave, voy a conectar a la pantalla, no me acuerdo. Decimos, bueno, al objeto decimos username, o sea, user.name, mandamos, devolvemos, el nombre de esa parte del objeto, es el caso del objeto, y decimos, bueno, user.age, ¿por qué? Porque acuérdese que el objeto tiene un nombre de dos puntos, definición, coma, otro elemento más, con otro atributo. Entonces, acá lo que estamos diciendo, el igual a ya el review, te lo genera como si fuera un objeto, pero tenés que pasar el argumento de qué significa cada cosa. O sea, user.age, o sea, lo que querés devolver es la edad y el nombre. Bueno, obviamente la edad, el nombre, el nombre que va a ser lo que vamos a mostrar es acá, y lo que vamos a mostrar también es la edad. Coma, esto, ¿qué significa esto? Por eso necesitamos la inicialización de un objeto. En este caso, un objeto vacío, ¿por qué? Porque yo voy a devolver ese objeto. Y no puedo meter un objeto así, la nada, que contenga algo, si yo quiero devolver simplemente los nombres, así en recasados en un solo valor. Es un nuevo array que paga su nuevo objeto, en este caso. En este caso va a ser un objeto, por eso mismo se lo requerimos acá. De otra manera, a objeto, o o o o j, si esto no existiera, no lo hubiéramos definido como un objeto, ¿se entiende? O sea, las llaves indican que eso va a ser un objeto, y donde se lo pone, el valor inicial va a ser acá. ¿Se entiende? Bueno, vos tenés una pregunta. ¿Se lo reconoce igual si en el segundo array de fonts, que fuiste user, en lugar de users? ¿Vos decís acá? No, acá no te lo va a reconocer, porque vos tenés que instanciar este objeto, como vinimos viendo hasta ahora. Bueno, por ejemplo, ¿se acuerdan del map? Y todas esas funciones, cuando decíamos llamado un callback, o sea, la función la llamábamos a través de el objeto que teníamos inicializado. O sea, en este caso, no es que estamos buscando un objeto genérico, básicamente, que inicializamos en ese momento. Acá en este momento existe el objeto y, Andrea, tiene que llamarse igual. Lo que vos pongas acá, estos ya son parámetros que vos vas definiendo. Obviamente, acá le estamos indicando, bueno, esto va a ser un objeto, esto va a ser otra variable aparte, que va a ser un string en este caso, pero son cosas que vos definís para pasarle. No es que en realidad ya existe, porque obviamente son parámetros con nombres genéricos que vos vas poniendo. Acá podés poner en vez de objeto y te va a funcionar igual, porque es en realidad una referencia, no es en realidad el objeto en sí. Acuérdense que también existen las referencias, todo eso, como ya fuimos viendo antes. Pero bueno, es fundamental que entiendan. Vieron como una función, cuando nosotros le pasamos un argumento, le pasamos cualquier cosa y el sistema ya lo entiende automáticamente, directamente como el Colbach y todo eso, lo va entendiendo de esa manera. ¿Se va entendiendo? ¿Sí? Párenme si tiene una pregunta. Bueno, el resultado esperado sería este, que está acá abajo, John 34. Bueno, los nombres de... Sería un solo objeto que contiene los nombres directamente de cada una de las operaciones. ¿Hasta ahí vamos bien? Es medio complicado este tema igualmente. Esto sale solamente con práctica. Yo lo puedo andar explicando todo el tiempo, pero si no practican, obviamente por eso estoy mandando muchas tareas ahora. Bien. Veamos un ejemplo. Pobrecito el nene. Lo lamento. Che, estás en clase de programación. Acá está. Bueno. Sí. Vamos acá. Igualmente creo que ya quedó bastante claro, básicamente. Así que... Chau. Vamos a decir, bueno... Un ejemplo nuevo. Vamos a mandar un array. A ver. Voy a ponerle uno, pero no... Bueno, a ver. Quieren hacer unas... Vamos a hacer una suma de algo. A ver, tírenme un par de valores. Tienen que... 23. 23. Bueno, sos... Eh... 6. ¿Eh? 6. 6. 9. Se van a encargar de sumar ustedes, ¿eh? Para corroborar después. Y uno más, a ver. Ah, sos... Camikaze, vosotros. Ok. Bien. ¿Qué es lo que yo quiero hacer? Retornar la suma del contenido del array este. Hasta ahí vamos bien. Es un array normal que contiene números, básicamente. Y yo quiero, a través de Reduce, devolver un solo valor que contenga la suma de esto. ¿Cómo lo daría? Bueno. Primero vamos a decir, bueno... Tengo... Una... Una... Un valor inicial. Vamos a poner... Inicial... Eh... Value... Igual a cero, porque quiero... No voy a inicializarlo con algo si yo quiero tener una suma de algo. O sea, básicamente necesito un cero. Lo podría poner adentro del Reduce. Pero en este caso quiero que lo vean claramente. Cómo... Cómo... Cómo funcionaría en tiempo real. Y bueno, acá pondría una función. Otra función. Que le podría decir sum. Tranquilamente. O suma. Y decimos, bueno... ¿Qué es lo primero que debo llevar acá? Ya estamos por empezar con Reduce. ¿Qué le pondría a ustedes? Lo primero. Array 1. Muy bien. Porque quiero hacerlo sobre este array. Bien. Y ahí ya me trae todos los métodos, como siempre. Entonces agarro R, ya aparece Reduce. Y acá ya me está diciendo todo lo que recibe. Primero, como fuimos diciendo, primero recibe un callback. Después recibe, bueno, el previous number. O sea, el número primero de donde inicializa. Y después el valor... Current number sería el valor donde yo estoy iniciando la ejecución del array. En este caso, que quiero hacer una nota de color. Si no yo le agregue un valor inicial, iniciaría el 6. En este caso, en la primera posición, sí. ¿En qué sentido te iba a jugar la FN? Función color. FN es función. Bien, la función. En este caso, inicializaría el valor inicial que sería este. ¿Por qué? Porque el primero va a ser el acumulador y va a volver para atrás en la distancia. O sea, toma la primera. El primer valor ya va a ser el valor de retorno del acumulador. Y después va a ir uno por uno adentro de la array. Funciona muy parecido al for, pero no inicia en cero en este caso. El cero ya toma el valor del primer argumento, del array de la posición en cero. Y después ejecuta el resto de las funciones. Y va haciendo la iteración uno por uno de adelante y va sumando con el anterior. O sea, es muy parecido a... No sé si conocen Fibonacci. Que empezás con varios números y decís, bueno. Sumo el primero con el anterior. Me da un valor. Y después ese resultado lo sumo con el que viene. Algo así. Eso es algo que vemos más en ingeniería, por así decirlo. Bien. ¿Qué decimos acá? Reduce. Listo. Y nos va diciendo qué argumentos recibiría. Yo en este caso, como ya tengo el reduce acá, ¿qué debería decirle? La variable. ¿Qué variable? ¿Cómo? No. ¿Por qué? Porque el inicial value, el valor inicial va al final. Como dijimos ya. Lo primero que nos está diciendo acá, vieron como ya nos está tirando qué debería hacer. Bueno. Ahí va. Bueno. Ya nos decía que era el inicial value. O sea, lo primero que deberíamos hacer es, otro paréntesis obviamente, porque queremos hacer una función acá adentro. Y le deberíamos decir, bueno, el valor previo para más o menos ver las indicaciones que nos manda acá. Para que lo vayan entendiendo. Y es value como el primer argumento que recibe acá, que nos está pidiendo. Va a ser un número. Así que directamente no necesitaría definirlo. Párenme chicos si no entienden, ¿eh? Es un tema complicado. El segundo, la segunda, la segunda argumento que toma es current value. O sea, el valor donde yo voy a iniciar. Vamos a ponerlo así como nos lo pida ahí en la función. Es el segundo argumento que toma. Esa, como les dije, el current value va a ser el índice 1 del array y el previous value va a ser, va a ser, ya va a haber tomado el primer índice. O sea, el 0. Sí. Dos puntos number. O sea, previous value en dos puntos number. Está definiendo que esa variable debe ser numérica. Claro, pero no sé cuál es uno que está haciendo el código. El code, el review ya te toma como predefinido que ese argumento va a ser numérico. O sea, básicamente te lo toma así. Y no puede ser numérico. Eso lo vamos a ver después. Pero, pero, calma, calma, vamos de a poco. Entonces, ya tenemos el previous value y el current value tal como nos pide la función del callback interno. O sea, callback, ¿por qué? Porque reduce se ejecuta por medio de otra función que invoca ya por defecto, básicamente. Si no, salvo que le mandemos una función, como ya vimos antes, en uno de los ejemplos alfanuméricos, también se le puede meter una función aparte o directamente inicializar otra función que lo ejecute en este caso. Pero bueno, en este caso, como solamente necesitamos hacer una suma, bueno, ahí te va diciendo todas las formas en que podés, o sea, podés ejecutar el reduce, que son varias formas en que te lo pueden ejecutar. Pero bueno, nosotros vamos a utilizar esta, que obviamente no está definida, salvo que lo definamos ahora. En este caso, ya tenemos el valor previo y el valor donde vamos a inicializar, el current value. O sea, donde va a procesar actualmente. ¿Qué faltaría acá? Exacto, muy bien. Estuvieron atentos. Muy bien, tenemos el lambda. Entonces, ¿qué le tenemos que decir? Bueno, ya tengo el lambda. Entonces, ¿qué decimos? Bueno, tal que, acuérdense que lambda significa eso. Ejecutame esto tal que, el valor previo, o sea, el valor donde estoy, el valor previo, ¿qué es? ¿Qué sería? El valor previo más qué. Acuérdense que estoy en el primer momento de la ejecución, estoy acá parado. Tengo un valor previo. Ya el valor previo tomó el valor del acumulador. Entonces, ¿qué voy a hacer con este valor? El valor current value, que sería un equiparado, lo que va a hacer es tomar este argumento, sumarlo, pasar al otro argumento. Ya tengo una suma de los primeros dos argumentos anteriormente. Current value, esto va a recorrer básicamente hasta llegar al final de la red. Pero imagínense, yo sigo en 6 ahora. Está el 23 al lado mío, el 0, acá en la posición 0. Porque ya tomó esa posición el valor previo. Yo estoy acá parado por el baño. Que sería el 6. Lo que hago es tomar el argumento anterior, 23, lo sumo, paso al próximo argumento. Sabía que iba a pasar esto. Ahí está, ahí está. Paso al siguiente argumento, ya es 9. ¿Qué voy a tomar? La suma de estos dos argumentos. Entonces, los tomo. Les tomo la suma de vuelta, paso al siguiente argumento y yo les estoy tapando. Me corre, me corre. Imagínense que la realiza, paso al final. Y ahí ya tomo el último argumento, 84, que ustedes son medio anónicas, después de agarrar la calculadora ustedes. Y va a tomar la suma de todo lo que yo ya tengo, el current value. El current value va a ser el acumulador que dijimos inicialmente y va a ir tomando los valores que va haciendo además de después de recorrer el atrás. ¿Se entiende? Bien. Estoy en current value. Entonces, ¿qué hago? Ya estoy. Estoy en current value. Tengo el valor previo. Entonces, ¿qué debería pasarle de vuelta? El current value. Nada más que eso para hacer una suma. Y entonces, pero acá no termina. Falta. ¿Qué es lo que hice anteriormente? Hay algo que falta acá, que lo inicié y todavía no lo use. Inicio el value. Muy bien. Es el valor inicial donde yo voy a empezar, que va a ser en cero. Porque yo necesito sumar, acumular todo en cero, obviamente, porque si no, no tendría sentido. Hacer una suma que empiezo con 5 y el resto, por ejemplo, no me da porque no me va a dar nunca la suma porque empecé en otro valor. Entonces, inicio el value. Es el valor que voy a tomar. ¿Estamos bien? Inicio el value. Sí, está bien. Está en cero. Muy bien. Ahora esto nos está tirando errores, así que asumo que voy bien. Sí, está 22 más. 22. Vamos a ver, zoom. Perfecto. Perfecto, ahí dio. ¿Se entendió, básicamente, cómo funciona el radius en una suma? O sea, lo traté de explicar lo más gráfico posible. O sea, estoy, el previous value va a ser siempre el acumulador en este caso y lo que va a hacer va a ser, va a ser, va a ser, va a ser, va a ser el valor segundo, o sea, el índice 1 del array en este caso. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer a medida que pasa el reduce? El reduce te va a devolver un valor único. Porque, bueno, esto es un array completo y ya me está devolviendo un entero. Entonces, ¿qué hago? A ver, podría haberlo hecho con un for y recorrer todo el array. Sí, perfecto. Pero, bueno, cuando vayamos viendo temas más complejos van a ver lo útil que es reduce. Después, para resumir un montón de arrays, arrays multidimensionales, arrays multidimensionales, bueno, serían matrices ya. Bueno, esto, reduce va a mejorarles un montón la vida a la hora de programar. Como todas las funciones que ya existen y los métodos que ya existen en Javascript definidos. ¿Cómo es que reduce resume más funcionalmente los... ¿Todo el concepto? El reduce te hace todo el proceso directamente como función propia de un objeto array. O sea, te... No entiendo tu pregunta. Básicamente, lo que vos estás buscando es de un array multidimensional, unidimensional, lo que sea, es reducir todo a un solo valor de retorno. Por eso, cuando vimos un objeto, o sea, en los slides, como vimos ya. Acá, en este objeto, por ejemplo, tenemos un array de objetos, de personas, sería name, show, bueno. ¿Qué es lo que nos devolvió de todo esto? Un solo objeto con varias personas. ¿Se entiende? O sea... Acá tenemos un array, básicamente, ya saben que los objetos son ya, son... En este caso, daste el zoom, pero para generar un objeto nuevo, y el otro no, no fue necesario. El retorno va siempre para devolver lo que sea. No, no sé si, pero para hacer una suma de valor de la teoría. La suma... Claro, vos devolviste el resultado de la suma. Claro, sin necesidad de poner un objeto. Sin necesidad de poner aquí, crear un nuevo objeto, un nuevo objeto. Claro, porque ya no viví usted el retorno al nuevo objeto. O sea, eso es lo que estoy tratando de ver. O sea, un objeto único de un array grande de varias cosas. O sea, vos tenés un objeto de usuarios, un array de usuarios, que tiene varios objetos del tipo Persona. ¿Qué es lo que estás haciendo nervioso acá? Bueno, crearme un objeto nuevo. Acá le estoy definiendo. Que el objeto que... O sea, esto de realidad está definiendo ese objeto. Si esto no estuviera, es el valor inicial, como yo hice anteriormente. Inicia el valor cero. Entonces ya dijimos, bueno, el valor inicial, el retorno va a ser cero. Y ahí es donde voy acumulando. Porque en este caso digo, bueno, el valor inicial, que sería objeto, tiene que ser un objeto nuevo. O sea, porque si no tuviera esto, directamente no podría haber definido que es un objeto. Lo va a ser, pero va a ser toda una cosa media rara que va a evolucionar. Entonces lo que yo estoy logrando acá, es decir, bueno, a través de este objeto, créame en este objeto vacío, créame todo el retorno de lo que yo estoy volviendo acá. O sea, quiero el nombre del usuario, que sería yo en este caso, y la grado en este objeto. Y eso lo asigna o lo va comprando en este objeto que está acá, que utilizamos con un objeto vacío acá. Acordate de eso. Y acá retorno un solo objeto. Bueno, retorno un solo objeto con la edad de cada, con el nombre y la edad de cada persona, en este caso. ¿Se entiende cuál es la función rediosa en este caso? Justamente, o sea, queremos reducir al máximo un objeto que puede ser numérico, que puede contener números, que puede contener personas. Pero la idea es devolver un valor mucho más chico de algo, bueno, según los requerimientos que tengamos. O sea, en esto se pueden aplicar filtros, se pueden aplicar un montón de cosas. Va a ser bastante útil más adelante. Pero, ¿alguna duda con esto? Ya vimos el ejemplo. Deben estar todos así, medio llorando con el nene porque no entienden. No, pregunten si hay alguna duda. Pero bueno, básicamente no es mucho más que decir que eso. Bien. Esto es de tarea que les voy a dejar. Una persona compra en la verdurería muchas frutas y quiere saber cuánto tiene en total. Agregaré el código para mostrar las frutas que compró. Basado en lo que vimos hasta ahora, con review se puede hacer tranquilamente. No tendría que ser un problema. Igualmente me preguntan y listo. Pero no debería ser un problema. De hecho, es muy parecido al otro ejercicio. Se pueden guiar de ahí y me pueden preguntar tranquilamente. Pero es una tarea más. Necesito que practiquen, chicos, por eso. Bien. Utilidad de funciones de orden superior de Map, Filter o Reduce para resolver un problema complejo. ¡Ay! Es bastante complicado esto ya. Ahora hemos superado algunos desafíos usando funciones de orden superior como Map, Filter o Reduce. Acuérdense de lo que es una función de orden superior y todo. O sea, qué es lo que recibe. Lo vimos anteriormente. Los slides lo deberían tener en claro ya. Podemos aplicarlas para resolver un desafío más complejo. O sea, tanto utilizar Map como Filter como Reduce. Que ya lo hice en una clase, creo que la anterior. Donde yo ejecuté un Filter y después hice un mapeo que devolvía otro objeto. Acuérdense que todo eso devuelve un objeto nuevo. Ejemplo. Completar el código de la función square list. O sea, en este caso, cuando cualquier combinación de Map, Filter y Reduce, la función debe devolver una nueva matriz que contenga los cuadrados de solo los números enteros positivos. Los números decimales no son enteros, obviamente. Eso cabe destacar. Lo quiero aclarar por las dudas. Cuando se le pasa una matriz de números reales. Un ejemplo de una matriz de números reales es, bueno, menos 3. Bueno, todos los valores. Los negativos también están incluidos en los reales. Bueno, eso ya es matemática, pero vamos a usar mucha matemática. Por eso en Ingeniería en Sistemas e Informática se ve mucha matemática. Es un quilombo, pero bueno, que no la uso para nada. Sí, la uso. La uso todos los días, la matemática. Lamentablemente. Por eso, si no le gusta mucho la matemática, bueno, agárrense un poquito porque esto contiene mucho eso. De hecho, mismo las funciones son muy parecidas a los argumentos de una función. O sea, cuando vieron una función dependiente de X o de Y, tiene mucho que ver con esto en la lógica. Si se habrán dado cuenta hasta ahora, si se acuerdan algo de matemática. Bueno, la nota. La función no debe usar ningún tipo de bucle for a while a la función for each. O la función for each, perdón. Acá tenemos una score list, una array. Bueno, acá le mandé el... Esto es un ejemplo, no es una tarea. Quédense tranquilos porque no están preparados para este. Y acá les estoy mandando, bueno, score list, o sea, la lista de cuadrados. Y estoy mandando un valor, o sea, varios valores. Score list debe ser una función. Es lo que estoy pidiendo acá. For, while y for each no deben usarse. O sea, debemos usar las funciones que usamos hasta ahora. Que estuvimos viendo hasta ahora. Y la función debe retornar un array. Muy bien. Vamos a ver. Acá. Ok. Este... Sí, se lo voy a guardar por las dudas. Muy bien. Ya tengo un retorno de array acá. ¿Qué debería hacer acá? Yo lo que quiero es no usar ningún bucle for while, obviamente. O sea, si quiero filtrar algo, lo lamento, no puedo usar ni for ni while. Puedo usar map, filter o reduce. Y obtener la matriz que contenga los cuadrados solo los números positivos. O sea, ya tengo un filtro que hay que usar. Solo números mayores a cero. Obviamente positivo, la definición es que son mayores a cero. No hay mucho más vuelta que dar. Entonces, ¿qué voy a decir acá? A la array que ya tengo el retorno. Me da pelota. No quiero darme pelota, pero bueno. Vamos a ponerle igual. Filter a mano. Ok. Bueno. Ahí. Recién ahora, venís. Bueno, no... No se... No se preocupen por lo que nos está haciendo. Se está pidiendo ahí como argumentos porque son cosas que vamos a ver más adelante. Pero bueno. Básicamente, ¿qué le tengo que decir acá? Tengo un número. Lambda, obviamente, porque decimos número. O sea, una variable numérica. Yo le puse num porque quise poner un número. Puedo poner número. Pero acuérdense que lo que quiero es lograr que ustedes vayan entendiendo que se debe programar en inglés. Así que... O por lo menos obtener los nombres en inglés. Vamos a decir número, tal que número. O sea, lo mismo. Básicamente, para aplicar el filtro. Que sea, ¿qué? Mayor a cero, básicamente. Porque estoy buscando los positivos. Vieron que ahí ya me va devolviendo... Bueno, esto son cosas que no quiero que vean ahora. Pero bueno, me las tira ya por... Por defecto. Bien. Primero digo, bueno. Número tal que el número sea mayor a cero. Eso es lo primero que quiero ver. Y, además, acuérdense de estos operadores. Eso lo vimos en las primeras clases. Lo vimos conmigo. Lo vimos... O sea, lo fuimos viendo. Y, además, quiero que el num... Acuérdense de esta... ¿Se acuerdan de esta... De este operador? Lo que hace es buscar el resto de... O el residuo de una división. Acuérdense. Bastante más complicado. Vamos a decir... Porque queremos que el resultado este sea un entero. Bueno. Acá está pidiendo un montón de cosas. Bueno. Por ejemplo, string. Porque, en realidad, la idea de parsear a un valor entero. O un valor numérico. Es que... La idea es que... O sea, todo lo que no sea string... Perdón. Que no sea int. Lo parse a int. Y tenga un valor de retorno int. Básicamente. Lo mismo pasa con string. Que ya vimos también la función para hacer un parse string. O sea, no hay mucha vuelta que darle a eso. Y a esto le decimos... Num. Por las dudas esta realidad. Eh... Pasa que yo lo hice así. Sin el parse int. Y no me ejecuto. Por ejemplo, no tendría mucha lógica de no. Pero... A veces los filtros... Te los aplica de otra manera. Y te devuelve un valor de retorno de matriz. Y no es lo que queremos. A esto... Lo vamos a igualar. Acuérdense de este operador. Tenemos... Igual, igual. Pero por las dudas, ¿saben qué voy a utilizar? El triple igual. ¿Se acuerdan? ¿Qué era lo que nos diferenciaba? El doble igual con el triple igual. ¿Alguien se acuerda? ¿Cómo? Bien. Así es. Te iguala no solamente el contenido. Sino el tipo. O sea... No es lo mismo tener una variable de tipo string que diga dos. Que una variable de tipo int que diga dos. El doble igual te lo va a machear igual. O sea... Dice, bueno. El contenido es el mismo. No importa si es in o es in. En cambio, el triple igual dice... Bueno. Tengo una variable de tipo string que es dos. Y una variable de tipo int que es dos. Y ahí no te vas a machear porque no son el mismo tipo de dato. Entonces, el triple igual nos da por defecto que tiene que ser el mismo tipo de dato. Exacto. Hasta ahí creo que no es nada que no hayamos visto antes. ¿Y a esto qué le aplicamos? Nada más. Cerramos acá. Esto es un ejercicio bastante difícil. Así que quédense tranquilos si no lo entienden. Y acá lo que quiero es hacer un map. Acá ya me está pidiendo, me está diciendo todas las funciones que puedo meter. Puedo meter un callback en este caso. En el caso. Se me salió la calculadora adentro. En este caso, en el cual le puedo mandar como valor una clase. T significa clase genérica, que eso lo vamos a ver más adelante. No quiero que se embarren con estos términos todavía. Pero bueno, lo voy diciendo para que vayan viendo cómo seguiríamos en este caso. En este caso, simplemente digo, bueno, al num. Muy bien, sí. Al num. Acuérdense cómo era la operación matemática que hacía la multiplicación. Perdón, la potenciación. ¿Se acuerdan? Una pista empieza con m. ¿Sigo? Ahí, bien, 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 bien. ¿Y cómo era la potenciación? No, ¿se acuerdan, no? Hay que verlo, chicos. Hay que revelar. Y bueno, no hicimos ningún ejercicio con eso. Así que, el MatPo. Ah, más sencillo imposible. ¿Qué nos pide este como argumento? Un número, y bueno, y otro número. Bueno, dependiendo de lo que queramos pasarle. En este caso, le vamos a poner un num en la posición 2. Un decoma. Yo creo que acá me falta algo. ¿Qué me falta? Me falta, hermano. Declaración. Me falta algo acá. Pará. Declaración statement expected. ¿Por qué declaración? Si ya está declarado. Bueno, le voy a sacar esto porque esto me molesta. Eso es para que ustedes vayan viendo el código, pero a mí me molesta. Lo lamento, chicos. Le va. Bueno, tengo el filter. Ehhh. Ajá. Déjame ver. No, hay un paréntesis de menos. Al contrario. Sí. Bien. Tenía que estar al principio del filtro. ¿Cómo? Sí. Eh, no. Acá tengo el... No, acá no. Perdón. No puede estar al inicio del array. Tiene que estar en el retorno. Tengo el cierre acá. Tengo el cierre acá. ¿Por qué? Ah, está de más. Tenés razón. Perdón, chicos. A veces me pasa. No se rían. Pueden tener un hijo igual. Ahí está. Bien. Tomé la lista. Bueno, hay que ver si estos números... A ver, los números con coma no los tomó, obviamente. Y los números negativos tampoco los tomó. Eh... Tomé el valor 5. Claro. Y el valor 3. O sea, yo lo que pedí en el ejercicio era que... Número entero. Que sea número entero. Primero. No, que sea número real. Pero que sea mayor a cero. Por eso mismo hice el filtro. Acá arriba. Le mandé el número en el filtro. Acuérdense que el filter toma el argumento. Acuérdense que lo que recibe ahí adentro como parámetro es como declarar una variable. Es una función nueva. Es una función nueva. Perdón. Le mandé la variable. Digo, bueno, al principio vamos a filtrar solamente lo que sea mayores a cero. Listo. Y le vamos a hacer un par sin por las dudas porque no quiero números con coma. Por eso mismo es que mandé par sin y no par float. Acuérdense de eso. Entonces, a esto lo igualo. Obviamente, a todos los que sean del mismo tipo, los números con coma ya los va a descartar. Obviamente. Porque no tengo... O sea, los números con coma no son enteros. Nunca van a ser enteros. Entonces, por eso igualo por tipo y por valor. ¿Se entiende? Por eso el triple igual. Tiene algún sentido. Una razón de ser. Y a eso le digo, bueno, hacemos map. ¿De qué? El map, acuérdense que recorre el array y le digo, bueno, a este filtro que tengo, vamos a hacer el recorrido del map con el map y le vamos a hacer la potenciación. ¿Se entiende? O sea, lo que está tomando el map es el número que yo tengo acá filtrado. Y le estamos diciendo, bueno, la potencia va a ser por dos. Acuérdense que el map no lo hace por dos. O sea, la podés potenciar por lo que sea en sí. Y acá directamente te va a retornar el valor de lo que tiene el contenido, o sea, del parceo, perdón, del parceo. Del cuadrado de todos los números que sean positivos y sean enteros. Y acá lo van viendo. Acá el menos 3 no lo tomó. El 4,8 no lo tomó porque tampoco... O sea, esto le haces un par sinti y no es un par sinti. Esto es un float. Es un número con coma. El 5 es el único que tomó. Lo hizo por 25. El 3 es el único que... O sea, por 25. El resultado 25 de elevarlo al cuadrado. El 3 es lo mismo. O sea, elevamos al cuadrado, queda 9. Y este tampoco lo tomó. Primero porque, o sea, más claro imposible. Este no pasó ninguna prueba. No es ni positivo. Y encima tampoco es entero. ¿Alguna duda con esto? Pregunten, chicos. Bien. Sigamos. Igualmente es muy difícil entenderlo ahora. La primera es práctica, chicos. Así que... Nada. Vamos viendo. Ok. Acá igual tienen. Después voy a guardar este... Esta función. Ya dijimos. No debes usar ni Wine, ni ForEach, ni nada. Ya el filter te resolvió eso. Y el map también te resolvió eso. Porque en realidad vos filtraste y a la vez fuiste con el map recorriendo cada uno de los contenidos del array resultante. Entonces, la muestra del código final va a ser eso. El array final va a ser ese. Las funciones van a retornar un array. Obviamente retornó un array. Así que cumplimos con todo. Ordenar un array alfabéticamente usando el método sort. Sort es otro ejemplo de las funciones que vamos a ir utilizando. Que es básicamente ordenamiento. Sort es eso. Sorting. No es sorteo, eh, chico. No voy a sortear nada. Lo lamento. El método sort ordena los elementos de una matriz de acuerdo con la función de devolución de llamada. O sea, sería un callback. ¿Qué? Sortear. Sortear. Que caña para. ¿Qué? No. Mejor la escondo. No. Mirá, hablaste de tasa o me diste sed. Eh, de acuerdo con la función de devolución de llamada. O sea, ¿a qué le suena la función de devolución de llamada? ¿A qué? Es un callback. Justamente por eso lo puse castellano. Para que vayan entendiendo de qué es la función de devolución de llamada. O sea, callback es lo que significa realmente. Y acá vemos cómo funciona básicamente el array. Eso lo repasamos. Un array que está acá abajo. Y lo que hace, bueno, el argumento A sobre B. O sea, va tomando el argumento de izquierda a derecha. Lo que decimos retornarme A menos B. Y acá el valor va haciendo el retorno de cada uno de los estudiantes. Hacer A menos B en este caso. O sea, lo que está haciendo es ordenar de menor a mayor sería. Si A es menor a B, mandalo al inicio y así va recorriendo. ¿Cómo funciona este ordenador? Hay muchos métodos de ordenamiento en programación en general. En este caso creo que se llama el de la burbuja. Es el ordenamiento. Estoy acá, parado en el que dice uno. Me comparo con el que está en la derecha. Digo, bueno, a ver. ¿Sos mayor que yo? Sí. Listo, quedate ahí. Voy a la otra índice. A ver. ¿Sos mayor que yo? No. ¿Sos igual que yo? Tampoco. Entonces, vení para acá. Se intercambia. El valor. Después, lo que hace en este ordenamiento, el que yo tire para atrás, vuelve a ese índice que pregunta al lado. ¿Sos mayor que yo? Sí. No. Te quedás ahí o te haces el ordenamiento de vuelta. O sea, va para atrás o para adelante. En realidad. Eso es lo que hace el ordenamiento de burbuja. Se va parando por índices y va tirando para atrás a medida, bueno, dependiendo también del valor del retorno que nosotros le hallamos puesto. O sea, A-B significa que A-B. Y entonces, o sea, va tomando. El primer argumento, el segundo argumento va diciendo, bueno, ordenado y LOS es menor a mayor. Es una función muy genérica. Básicamente, así se programa. No es que estás restando nada ahí. Pero... No, no, no. No, no. Es que el SOR funciona de esa manera. O sea, te está diciendo, tengo un... Tengo un array. Decís, bueno, tengo el A, la función B. A-B para decirle, bueno, ordenámelo de mayor a menor. De menor a mayor, perdón. ¿Alguna duda? ¿No? Perfecto. ¿Cuál sería más? ¿Eh? ¿Cuál sería más? Sí, al revés. ¿Cómo? Ah, sí, al revés, sí, te lo ordena de mayor a menor. Sí, sí, sí. Bien. Por ejemplo, dado el array, el array de cómo es, de alfanumérico. Tal, desarrolla el código necesario para ordenar el contenido de mayor a menor. O sea, en orden alfabético inverso. Eso es lo que básicamente... Esto es un ejemplo, ¿eh? No es una tarea. Ya se van a dar cuenta cuando sea tarea. Porque los voy a liquidar. Ah, mentira. Eh... Vamos a ver. Vamos a guardar esto. Después se lo voy pasando. Quédense tranquilos. Igual tienen el video. Si es que está grabando, creo que sí. Así que... Bien. Muy bien. Entonces, la función la tengo acá. No. No tengo ninguna función. La tengo que definir. Pero lo que sí voy a copiar es el array. Entonces voy a decirle, bueno. const... Eh... Reverso. No. No. Vamos a ponerle... Alfa... No. NewOrder no. Porque el NewOrder es el que vamos a... A retornar. Así que vamos a ponerle alfanumérico. Como así. Básicamente. Ahí. Bien. Ya tengo acá. Ya tengo la... Lo que debería definir es una función. Básicamente, como todo, vamos a decir... Eh... Vamos a ponerle... AlfaReverse. Sí. Reverse. Alfa. Va. Va. Va a recibir un... Un qué? Un array. Bien. Un array va a recibir. Que obviamente va a quedar definido cuando realmente lo invoquemos. Acuérdense que el no ser... No va a tener que definir el array ahí. No pasa nada en este caso. Lo único que pasaría, en todo caso, si le pasamos otro tipo de dato, va a retornar error en sí. Pero... Eso... Si alguna vez se lo preguntaron, ¿cómo es que reconoce el sistema que es un array? No lo va a reconocer. Simplemente empieza... Nosotros empezamos a programar definiendo que es un array básicamente. Pero realmente se va a definir que es así cuando nosotros llamamos a la función y le pasemos un argumento de tipo array. Que en realidad si... O sea... Error... Depende del ir. En este caso creo que no. Pero... Tira error porque decís, bueno, estoy esperando un array. Porque todas las operaciones que tengo dentro de esta función son array. Pero... No hay forma... O sea... No hay manera de definirlo. En ese momento hasta que no hagas las operaciones. O no le pases el argumento después cuando invocas a la función. No sé si tenían alguna duda. Eso es un dato de color. Bueno, entonces, ¿qué le digo? Return. Hasta ahora, ¿cuál es la función que estamos buscando? ¿Eh? Ah, bueno, no. ¿Sí? ¿Qué función de array estamos buscando? Sort. Bien. Sort. Ok. Y esta función sort, lo que le estoy diciendo. Y ahí ya me está tirando todas las variables, todo lo que puede hacer el sort. Acá todos los argumentos que espera. Básicamente. Vieron que yo... No sé si se dieron cuenta. Pero yo, por ejemplo, si voy acá afuera, está tirando todo lo que puede... O sea, todas las funciones definidas para un array, que son todos los que vimos hasta ahora. Si yo lo hago acá... No. ¿Por qué? Porque no estamos definiendo que es un array. Lo definimos después. Ahora, al codearlo, ¿va a tirar un error? No. Porque ya está diciendo, ok, esto lo que me están mandando es un array. ¿Se entiende? Básicamente. Y acá está diciendo, bueno, todo lo que es la función. Acá está diciendo, bueno, lo que está esperando como argumento. Está esperando una función de comparación. Bueno, y el resto, como les dije, lo vamos a explicar después porque es algo más complicado. Entonces, ¿qué hago? Bueno, como tengo una función de comparación, ¿qué voy a tener ahí adentro? Otra función. Entonces, como argumento, que le voy a mandar, ¿qué era lo que esperaba como argumento? No, como argumento. Como parámetro. ¿Cómo? Bien. Lo dijiste bien. Espera eso como argumento. Entonces, ya tenemos la función definida. Que siempre, cada vez que hago esto, a veces me queda medio trunco. No, con la duda, pero no haber escrito un paréntesis de más, un corchete de más. Entonces, ¿qué digo? Bueno, retorname. A, que sea triple igual a B. Esto es un operador, no sé si se acuerdan qué tipo de operador era esta, la de este tipo de las clases anteriores. ¿Se acuerdan? ¿Qué? La dio él encima, no la di yo. Ahí, a ver si se acuerdan ahí, ¿cómo se llamaba? No, quería que lo digan ellos, amigo. Ja, 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 ja. Muy bien. Bueno. Entonces, ¿qué le digo? El A tiene que ser... ¿Por qué hago esto en este caso? Porque no estamos trabajando con una función de variables numéricas. Por eso mismo que decimos, bueno, recibe parámetro A, B, que sería un array. Decimos, bueno, la comparación tiene que ser sobre A y B. A y B son argumentos que necesitamos para decir, bueno, A va a ser el donde estoy parado y B va a ser el próximo argumento que tengo que ordenar. Por eso mismo que recibe siempre como ese parámetro. Bueno, si esto es lo que decimos, A es el mismo tipo de B, o sea, es igual y mismo tipo, en realidad el 0 es como un inicializador en este caso. Así que necesitamos ponerlo y lo van a ver más adelante. Decimos, sí, entonces hacemos otro ternario más para decir, bueno, A tiene que ser mayor a B. Como diciendo, en realidad se ve como un tema de unicode en realidad. Eso lo tenemos que ver ahora porque, bueno, cada letra, cada número, cada elemento que tenemos, la computadora en sí tiene un identificador de máquina que se llama unicode. O sea, así es como lo define la computadora, o mejor dicho, el IDE. Eso lo vamos a ir viendo que en realidad deberíamos meternos más en lo que sería arquitectura de computadoras, esas cosas que no vamos a ver ahora. Pero por lo menos quiero que vean cómo es la función y cómo se busca en sí. ¿Se entiende? Bueno, entonces decimos, bueno, esto, por las dudas lo pongo así rápido porque no lo van a entender tan fácil este código. Entonces, creo que estamos. Consalfa, que vamos a retornar. No, que retorno. Perdón. Sí. No, consolo. Sí. Cons. Eh... Reverse. Vamos a ponerla reverse nada más. Es igual a reverse alfa. Y le vamos a mandar la alfa. Y acá, bueno, ahí sí le mandamos el console.log. Esto está bien. Creo que está bien. Ahí está. Perdón. Lo hizo al revés. Pero ¿por qué? Porque me equivoqué en el signo acá. Ahí. Ahí. Ahí está. Eso básicamente es lo que está diciendo. Bueno, el operador ternario dice, retorname a siempre y cuando sea el mismo tipo que B. Bien. Cero es como una expresión que está utilizando el operador ternario para decir, bueno, esto no estoy manejando valores. O sea, porque acuérdense que la máquina maneja ceros y unos. No maneja letras directamente. Estamos hablando, bueno, hay que meterse más de lleno en eso. Pero básicamente tira eso y decimos, bueno, dos puntos es como el operador ternario es el resultado del if, como dijimos antes. Y acá le estoy diciendo A, que es el primer argumento. Y B, los voy comparando. Eh... Bueno, es otro de los argumentos que debería mandar en uno. Bueno, es complicado esto. Después se lo voy a mandar un texto para que lo lea. Porque es un e-code en realidad. Me costaría, o sea, debería estar bastante en la clase para andar explicándolo. Pero básicamente es porque lo que hace la máquina atrás y cómo reconoce las variables alfanuméricas y cómo reconoce las letras en realidad del código. Pero este sería básicamente cómo manejaría el retorno de orden de, bueno, de variables alfanuméricas. Pero bueno, esto no quiero que lo entiendan ahora, por eso mismo es que lo hice así rapidito y que lo vean. ¿Eh? No, no, este es un ejemplo básicamente. El método de ordenamiento de predeterminado de JavaScript es por valor de punto único de cadena. Lo que puede arrojar resultados inesperados. Por lo que se recomienda proporcionar un callback. O sea, que es lo que hablamos siempre de la función de retorno. Para especificar cómo ordenar los elementos de la matriz. Cuando se proporciona un callback de este tipo, normalmente llamada función de comparación. O sea, es lo que hicimos adentro con ese valor de retorno con el operador ternario, básicamente. Los elementos de la matriz se ordenan de acuerdo con el valor de retorno de dicha función. Si la función de comparación a, b, devuelve un valor inferior a cero por dos elementos a y b, entonces a venir antes b. O sea, es básicamente la explicación de por qué es el operador ternario funciona de esa manera. Entonces b vendrá antes que a. Si compare function a, b, devuelve un valor igual a cero para dos elementos a y b, entonces a y b permanecerán sin cambios. Eso léanlo las veces que sea necesario. Si tienen preguntas, obviamente me las pueden hacer. Pero es básicamente lo que hace la comparación del operador en sí. La función en sí de sort para variables alfanuméricas en sí. Por eso dije punto unicode de cadena. Bueno, eso es una cosa que pueden ir buscando. Está en internet, obviamente, y les va a explicar mejor. Porque si no debería estar mucho tiempo en la clase para explicar cómo opera el IDE, la traducción del lenguaje humano al lenguaje máquina. Entonces, el unicode básicamente es eso. El valor de cada elemento de una cadena que puede obtener que es un valor único en sí, en unicode. Si no entienden, me paran. Pero bueno, tampoco van a entender tanto en esta clase de esa parte, por lo menos, el valor del punto unicode. Bueno, esta sí es una tarea. Tienen la función ya hecha por mí. Y de hecho, la hice yo y cambié algo que hizo que se ordenara de otra forma. Así que no tienen excusa. Por más que no entiendan mucho el array, o sea, el tema del... Pero lo hice acá en vivo, así que no se pueden quejar. ¿Eh? Sí, bueno, pero justamente el ordenamiento funciona de esa manera. Es como lo expliqué recién, el ordenamiento de la bruja. Dice, sos mayor o igual, o sos... Claro, exactamente. ¿Dudas hasta acá? Bueno. Devolver una matriz ordenada sin cambiar la matriz original. Veamos, esto es un ejemplo, sí. Un efecto secundario del método sort es que cambia el orden de los elementos de la matriz original. En otras palabras, muta la matriz de su lugar. Eso es contrario a lo que queremos hacer, porque no queremos, obviamente, devolver una matriz mutada de lo que sería una matriz global o un array global. Entonces, en otras palabras, muta la matriz de su lugar. Bueno, una forma de evitar esto es concatenar primero una matriz vacía con la que se está ordenando. Recordemos que slice y concat devuelven una nueva matriz. Punto clave. Acuérdense de eso, de esos elementos. Slice y concat. No todas las funciones devuelven una nueva matriz o un nuevo objeto. Luego ejecutamos el método sort. O sea, ya estamos hablando de anidación de cosas como es lo que estuve haciendo hasta ahora. Por eso es importante, a ver, si tengo el ejemplo acá. No, al revés, al revés. Estoy adelantando. Qué feo no tener mouse. Estoy acostumbrado al mouse. Acá está. No. Vamos acá. Ahí. Vamos a presentarlo como dispositivo. A ver si tengo el ejemplo acá. No. Vamos a hacerlo acá. Vamos a hacerlo. Bueno. Voy a hacerlo así en mano porque no me acuerdo haberlo tenido. A ver. Ok. Este quieren que lo... Sí, lo guardo. Vamos a ponerle reverse alfa. Y voy a crear uno nuevo. Index. De vuelta. Acuérdense que esta es la forma de que ejecute. este choquito de código. Poniéndole index. Muy bien. Lo que quiero... Bueno, este es el efecto secundario. O sea, que yo quiero devolver una matriz ordenada sin modificar la matriz original. Eso es lo que pide este ejemplo, básicamente. Que no lo tengo escrito. Lo vamos a tratar de copiar a mano. Acá. A ver, vamos a limpiar la consola porque si no me voy a confundir. Lo primero que voy a hacer es... Hacer una... Variable global. Array. Bueno, vamos a... Tírenme números. Vamos. Vamos a hacerlo numérico. Tírenme algún número. Sí, bueno. Pero están ordenados ahí. Tres. Vamos. Tiren números. ¿Eh? Uno. Uno. Cincuenta y nueve. No, vamos a hacerlo con mayores a cero porque no se las quiero complicar. Doce. Doce. Bien. Vamos a dejarlo ahí porque si no... Ah. Por eso me estaba tirando rojo. Es la hora, es la hora. A ver. Ahí está. Bueno, vamos a decirle una función. A ver, le puse el nombre. No. No. Seguro. Ah, no. 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 No queremos que mucho. Así que le vamos a ponerle... ¿Viste que hay estas partes de la raica así que un de la original digamos? ¿Cómo que? ¿Viste que estas partes de la raica así que modifican la matriz original? Sí. ¿Por qué existen? Porque... ¿Hay instituciones que... Obviatoriamente nunca la... Hay veces en la vida que vas a estar contando la matriz original? Sí. Hay veces que, bueno, dependiendo del sistema, vos vas a necesitar que una variable global... O sea, lo expliqué antes, por ejemplo, con objetos. Vos tenés un objeto definido, pero por ejemplo... Te lo voy a poner un ejemplo simple. Vos sos una persona que tiene atributos, básicamente. Tenés una edad, tenés un nombre, tenés un apellido, tenés un DNI, que son valores únicos, constantes. Vos sos un objeto de tipo persona. Imaginate que vas al ancestro cuando te jubiles o lo que sea. O al médico, a donde sea, y te cargan los datos. Vos decís, bueno, yo soy una variable global, mejor dicho, soy un objeto global, el que ya tengo definidos mis atributos. Como ya vimos antes, viste, tenés un nombre, tenés un apellido, tenés una edad, que ya hicimos ejemplo de esto. Y de repente cargaste los datos, perfecto, y ves que te cargaron mal. Te pusieron 50 y tenés 20. ¿Qué haces en ese caso? O sea, tenés que mutar sí o sí ese objeto, en ese caso. Porque no podés guardar o almacenar ese dato sabiendo que te pusieron mal, te almacenaron mal, obviamente. Es que, te estoy tirando un ejemplo muy burdo, como para que entiendas en la vida real cómo puede funcionar. O sea, la programación funcional, la idea es que no, no tocar las variables globales o mutar el programa en sí. Pero tenés algunos ejemplos de algunos sistemas que vos tenés que tocar la variable global, porque en realidad lo que estás necesitando es que a través de ese código no devuelva lo mismo. O sea, necesitas hacer un proceso, pero eso ya depende del sistema. Acá en realidad, bueno, lo que quiero es que entiendan cómo funciona la programación funcional, que no siempre se usa, básicamente. Depende de la circunstancia de la situación, claro. Bien, ¿te quedó claro más o menos o no? Sí. ¿De qué cosa? Esa parte de por qué lo necesitamos. Ah, sí, sí. Bueno, por ejemplo, tenés la función del array que es splice, que eso te modifica la variable original, el array original. Pero después tenés el slice que no lo hace. Entonces, ahí vos vas tomando el resultado de ese, o sea, el array mutado, o puede ser otro array nuevo a partir del que no mutaste, ¿entendés? Por eso es bueno saber todo ese tipo de funciones y cuál es la aplicación de cada una. Bien. ¿En qué estaba? Vamos a eliminar esto por las dudas. Esperen que me perdí. Cambio el elemento de la matriz, en otras palabras, matriz es una forma de evitar, devuelvo una matriz y luego ejecutamos el método sol. Bueno, está bien. O sea, la idea es no tocar la variable global. Entonces, si queremos ordenar y que no sea mutable, vamos a ponerle la función no mutable. Desordenamiento no mutable. ¿Qué va a recibir? ¿Cómo? El global array. Sí, bueno, un array. No le vamos a poner global array porque no... Bien. Ok. Tenemos el array ya definido, en realidad que no es un array todavía, lo va a recibir. ¿Qué deberíamos hacer? Lo primero que deberíamos hacer es un return. ¿De qué? Vamos a definir un nuevo array. Para hacer este ejemplo. ¿Un nuevo array por qué? Debemos devolver un nuevo array. No debemos, no debemos tocar esto. Entonces, ¿qué tenemos ya? ¿Qué es lo que ya definimos hasta ahora? Que tenemos funciones que devuelven un nuevo array, un nuevo objeto. Y hay funciones que no, que los tocan. O sea, en este caso el sort lo toca. Toca el... O sea, toca el array original y es lo que quiero evitar. Entonces, ¿qué voy a decir? Voy a hacer un punto. Mirá, ya me tiró el concat. O sea, porque quiero utilizar eso. Porque el concat no te va a tocar la variable original. Va a devolver un nuevo array. Entonces, al concat, ¿qué le voy a pasar? O sea, ya tengo el array vacío acá. Pero es que si tengo un array vacío y le agrego otro array, ¿qué voy a hacer? Voy a devolver un nuevo array con el contenido idéntico. Si en total ya no tenía nada. ¿Se entiende? Bien. Entonces, le mando el array directamente. El array que yo recibí. Y a esto, que ya hice el objeto, que ya está retornando. Acá. O sea, lo que estoy haciendo acá. Tengo el array nuevo. En el array que recibí, que lo voy a pasar de nuevo con un parámetro. Y acá no me explique nada. Porque ya tengo, o sea, la contención de un array vacío, en la cual ya le paso otro array. Entonces va a ser idéntico. No tengo mucho más que hacer. Ahí también puede haber sido array.concat. ¿Cómo es que esto va a ser? Array.concat. Claro. Pero ahí también modificando el array. Original. Pero... ¿Por qué el concat no? Porque el concat no está en el original. 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 Sí, también. Perdón. No está bien entendido. Sí, pero realmente necesito que lo vean así básicamente. No se me ocurrió así. Así también podría ser. Lo concatenás. Pero... No, igualmente. ¿Para qué harías eso? 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 ¿Para qué harías lo mismo? No. ¿Por qué? A ver, yo tengo... Y lo que hace, en realidad, el concat es concatenar a una variable nueva. Eso lo entendiste. Básicamente. Yo lo que acá quiero hacer es ordenar este array. Y no quiero tocar este array para ordenarlo. Entonces, ¿qué hago? Si yo le pongo un concat de este array que es el que estoy mandando acá. Entonces, tocaría un nuevo array. ¿Pero qué sentido tiene? Te estás juntando en realidad... En realidad no estás juntando nada. Pero, ¿qué sentido tiene concatenar sobre algo que no existe? ¿Entendés? O sea, si yo digo array.concat, pero concat con qué? Con un array y dos, ¿cierto? Ahí tiene el error, porque no tiene nada. El concat tiene que funcionar con él. No había sentido que tenga un array vacío. En este caso, lo que yo estoy diciendo, bueno, tengo el array vacío ya. Y como argumento, ya le pasa un array que ya existe. ¿Entendés? Que lo tengo que decir acá, que es... Después lo voy a llamar acá. O sea, no podés concatenar. Te necesita iniciar el array para poder llamar el concat. ¿Cómo, cómo? Te iniciaré el array para llamar el concat. Claro, o sea, el array ya lo definiste acá. O sea, es un array vacío, ¿verdad? Te hay que arrastrarlo. Bien. Entonces, lo que estoy haciendo acá es... Bueno, esto lo estoy haciendo acá en vivo. Así que por eso acabamos de decir... Si lo equivoqué, puede ser también. No sé, imputable yo. Le estoy diciendo, bueno, esto es un array. Entonces, voy a decir, punto, bueno. Voy a invocar una función de un array, que es concat. ¿Qué argumento le pasa al array? Entonces, el array está vacío, pero está definido. ¿Qué voy a hacer? Voy a crear una variable nueva, de tipo array, en el cual recibe como algún momento la variable final. No lo toqué, pero ya va a retornar algo. Acá no termino de buen todavía. Obviamente acá lo único que tengo ya es una concatenación, o un array nuevo en base a este array que ya tengo definido. ¿Se entiende? Varios meses, ¿se entiende? ¿A esto qué te voy a hacerle? Porque ya tengo la concatenación. Tengo un nuevo array a partir del array original. ¿Y esto qué es lo que quiero hacer? Quiero ordenarlo. Entonces, ¿qué voy a hacerle? Un sort. Entonces, al sort, ¿qué debería decirle? Bueno, hacemos una nueva función de dentro, porque acuérdense que también puedo hacer una función de comparación con el sort y decirle, bueno, ¿tomame qué? Aire. Bien. Me gusta, me gusta cuando van entendiendo. Entonces, acá, ¿qué es lo que tengo que decir? Ya lo vimos prácticamente esto, en este array de ordenamiento. A menos B, básicamente. Nada más que eso. Entonces, ¿esto está bien? Sí, cierro acá. Entonces, vamos a decir const... No, vamos a hacer un... Vamos a hacerlo más a la... Así ven cómo funciona también el console.log y no necesaria una variable, tal vez. No, global array no. Console.log no mutable. Y acá le pasaría... ¿Qué cosa? Global array. Bien. Global array. Ok. ¿Esto funcionará? Miren que no asignamos ninguna variable. Simplemente mostramos el valor de retorno. ¿Creen que funcionará? Sí, funcionó. Ordenó tranquilamente. No, mirá que desgraciado. Ah, perdón, 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 perdón. ¿Por qué no ordenó? Bueno, esto puede marir sal, chicos. Eh... Retornaría. No, qué raro. No está retornando. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que me faltó acá? Eh... Está... Tengo la concatarray, el ordenador, el ordenador recibe una función a y b. No. Retorne a menos b, a ver. Ahí. Ahora sí. Me olvidé el return, perdón, perdón, perdón. Bueno, esto puede marir sal, ya le dijimos. Ah, son las nueve ya. Tengo que ir a los dos. Eh... Se entiende, básicamente, cómo funciona en este caso el concat y voy... Bueno, el concat más el ordenamiento. Ya voy anidando funciones que fueron más complejas, obviamente. Y acá, en este caso, las voy viendo para no alterar una variable global. Estas funciones, en realidad, las podemos ir invocando a medida que lo vayamos necesitando. Pero, realmente, es para que vean cómo van a funcionar los filtros. Bueno, ya hice antes un filter con un map. O sea, estas cosas se van jugando para evitar mutar la variable global o dependiendo de las funciones que vayamos necesitando para no utilizar tanto for, for each. Entonces, al usar primero una función concatenar, un array y después el ordenamiento, ahí ya no mutamos el array original, que era lo que necesitábamos no mutar, para que siga siendo programación funcional. ¿Dudas hasta acá? Muy bien, vamos rápido porque son las nueve ya. Y quedan todavía varios slides. Bueno, dividir una cadena en una matriz usando el método split. El método split divide una cadena en una matriz de cadenas. Toma un argumento para el delimitador, que puede ser un carácter, un carácter, carácter en realidad. Me mandó un A, un acento en la A. Era para ver si estaban atentos, pero no nadie estaba atento. No, mentira. Para dividir la cadena en una matriz regular. Por ejemplo, si el delimitador es un espacio, obtiene una matriz de palabras. Y si el delimitador es una cadena vacía, obtiene una matriz de carácter. La matriz de la cadena. Bien. Entonces, acá le estamos diciendo. Hello World sería... Bueno, hola mundo es una especie de palabra que mandamos siempre cuando creamos un programa nuevo. Por eso le puse Hello World. Bueno, acá le estamos mandando el string, el split, y el split va a hacerte la división por algún carácter que nosotros le mandamos. En ese caso, ¿qué creen? ¿Que el split está vacío? No, tiene el string. ¿Qué string tiene? No. Bueno, sí. Tiene, pero yo estoy hablando del argumento. El argumento de los paréntesis. Muy bien. Tiene un espacio acá. Y acá voy, estoy diciendo, bueno, otro string. El espacio acá debería ser Hello World. Y acá yo estoy dividiendo por los dígitos. Y estoy dividiendo en una matriz diferente por dígitos. O sea, por el split. El split lo que hace es cortarlo por un carácter específico. Voy a ir más rápido porque, bueno, dado que las cadenas son inmutables, el método de split facilita el trabajo en estas. O sea, los strings son inmutables. Devuelve un nuevo string en este caso. Por eso mismo lo implementé con otro espacio de memoria ahí. Con other string y by digits. O sea, en realidad eso son cosas que vamos, que voy explicando más adelante. Me olvidé explicar esto del d, que lo voy a explicar después. Pero no tenemos tiempo ahora. Así que vamos a seguir. Después me preguntan por Slack. Le voy a mandar la explicación. Pero se entiende. Básicamente el split lo que hace es separación a través de un carácter específico. Tarea, usándole el método split. Bueno, la función, esta es la función que debemos usar para dividir en parámetros. CCTR de la matriz. Bueno, en realidad lo que les voy a pedir acá es que hagan las comillas y pongan el carácter por el que quieran dividir. No, no es necesario buscar caracteres unicode ni nada de eso porque en realidad yo me basé en eso con el ejemplo anterior. Pero básicamente acá si hubieran hecho el espacio, en el otro string split acá, si lo hubieran hecho simplemente por el valor que quieren. O sea, en este caso fue una variable numérica o decimal básicamente y por eso lo separó. Pero en este caso no lo voy a hacer tan difícil, sino que lo hagan simplemente por el resultado. Acá tienen el código y lo que debe retornar. Básicamente. ¿Lo va entendiendo? Bueno, cualquier cosa me preguntan igual, pero esto queda de tarea. El script es muy fácil, no es necesario que me detenga mucho en eso. Combinar una matriz con una cadena usando un método join. El método join se utiliza para unir elementos de una matriz para crear una cadena. O sea, toma dos matrices y genera otra nueva. Nada más. Toma el argumento delimitador que se usa para separar los elementos de la matriz de la cadena, en la cadena. Y este es un ejemplo. Bueno, simplemente lo separa por el espacio. Básicamente, acuérdense que cuando estamos hablando acá de una separación de un espacio, estamos diciendo que también es un carácter de separación. El espacio también es un carácter, es un espacio en memoria. No es lo mismo blanco que el número, eso no voy a decir. Lo vamos a ir viendo más adelante. Pero es un espacio en memoria, básicamente reservado. Tiene un espacio, no tiene nada. Es un string, de hecho, como es en la memoria de la computadora, el espacio, o sea, el espacio en blanco es un carácter en sí. Es un espacio en memoria ocupado, básicamente. Por eso mismo digo, bueno, le voy a hacer un join, pero con el espacio en blanco. Porque es un carácter también. Si no lo entienden, me dicen igual. Ok, un ejemplo, usar el método join, entre otros, dentro de la función sentence 5. Bueno, esto es un ejemplo que voy a hacer. Sentencify. Ahí está. En realidad quise ponerle sentency y le puse file atrás. Para hacer una oración, ¿por qué hago esas palabras tan difíciles? Ni yo las entiendo. A veces soy así, chicos. No se rían. Para hacer una oración con las palabras en las cadenas STR. La función debe devolver una cadena. Por ejemplo, me gusta Star Wars. No me gusta Star Wars, pero es lo que se me ocurrió. Se convertiría en me gusta Star Wars. Para este desafío no usar el método replace. Bien. Vamos a hacer el ejemplo rapidito, rapidito. Por ejemplo, y este es global array, ¿no? ok, cambié el nombre y ya está ok, que podríamos hacer function, la función se tiene que llamar como era intensify que recibe un eso me pasa por apurado bien, ahí está entonces que decimos, bueno, que retorne básicamente el str.split en este momento todavía acuérdense que no le dijimos que es un string ahora lo va a decir el separador está pidiendo el carácter que separe le vamos a poner en este caso el console y le decimos un join por espacios ok entonces que decimos console.log no me quiero detener mucho en esto le decimos intensify, o sea la función está bien, ¿no? intensify vamos a ponerle may bien de Star Wars creo que así estamos que la fuerza te acompañe listo le sacó los guiones y le mandó el join con espacios es lo único que dice ¿entendió? bien voy a ir rapidito porque estamos con poco tiempo ya ok aplicar programación funcional para convertir cadenas de slugs de url los últimos ejemplos cubrieron varios métodos útiles de matrices y cadenas que siguen en principio de programación funcional también aprendimos sobre reduce que es un método poderoso que se usa para reducir los problemas en forma más simple o sea de un de un array bastante largo podemos hacer algo mucho más corto con un resultado con una suma con lo que queramos hacer con un valor único que se devuelve se puede lograr cualquier operación de matriz aplicándola recordemos que map y filter son casos especiales de reduce o sea viene todo de lo mismo de hecho justamente reduce y el map y el filter recorren el array de la misma manera o sea por eso mismo decimos que son casos especiales muchos sitios de administración de contenidos CMS en realidad CMS es o sea es contenido de páginas web que podamos alojar sin necesidad de tener un cost y cosas así pero es otra cosa tienen los títulos de una publicación agregados o una parte url para propósitos simples de guardar marcadores por ejemplo se escribe una publicación medio intitulada dejar de usar reduce o algo parecido es probable que la url tenga algún tipo de cadena de título o sea las cadenas de url básicamente se utilizan o sea se definen atrás de lo que es consola o atrás de la ejecución de un programa basados en esto lo que sería métodos reduce o métodos de este tipo que le podemos sacar guillón agregarlos y todo eso lo utilizan mucho para las urls aplicar programación funcional para convertir cadenas de log en url el ejemplo completar la función urls log para que perdón para que convierta me perdí de repente para que convierta el título de cadena y devuelva la versión con guiones para la url puede usar cualquier cualquiera de los métodos cubiertos en esta sección y no usa replays aquí están los requisitos el resultado de una cadena con los espacios entre palabras reemplazadas por un guión o sea es lo que estoy buscando la salida debe ser con letras minúsculas es lo que estoy buscando también y la salida no debe tener espacios ok vamos a hacer esto voy a hacerlo rapidito porque ya estamos medio jugados con el tiempo entonces acá meto este choclo de código bien lo primero que voy a hacer es una variable global igual vamos a ponerle eh eh voy a ponerle inter ah o que se bueno bueno entonces que voy a retornar acá el título esto es para crear urls básicamente no quiero generar más quilombo con esto bueno para el título le voy a decir to lowercase que es una función también que lo que hace es convertir todas las letras mayúsculas en minúsculas básicamente vamos a ver otra función trim que lo que hace bueno ahí está diciendo que es lo que hace básicamente no me quiero detener porque estemos con poco tiempo le voy a mandar un split también en este caso ¿split de qué? de espacio sí no pero tengo tiene que ser una simbología a ver eh ese no no esto lo voy a explicar después porque no tengo tiempo ahora pero quiero mostrárselo y hago el join con creo que estamos bien no ay claro no me generó el espacio ok no join no es con punto perdón ahora sí cambia algo pero no 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 quiero determe explicarlo ahora déjame ver si console cuando me juega en contra el tiempo me pongo nervioso y me pongo así a ver si esto ocurrió bien no borré básicamente lo que hicimos es hacer el espacio esto en realidad te hice un espacio en blanco se lo saque después hago un join con estos espacios básicamente es lo que quise hacer no mucho más que eso el join también le podemos definir espacios con caracteres especiales o sea el join tiene varias aplicaciones de eso en métodos pero bueno esto también se los dejo sería vamos a ponerle url bien sigamos rapidito este es el ejemplo que hice o sea no tienen que hacer eso usar el método every es otro método para verificar que cada elemento de una matriz cumpla con un criterio el método every funciona con matrices para verificar si cada elemento pasa a una prueba particular devuelve un valor booleano booleano acuérdense que es verdadero o falso son dos únicos valores en espacio de memoria verdaderos si todos los valores cumplen con los criterios falsos o en caso contrario por ejemplo el código que verificaría si cada elemento en la matriz de números es menos menor de 10 bueno acá tenemos unas funciones o sea una un array y lo que dice every o sea es buscar si el valor real es mayor a 10 o sea esto va a devolver falso ¿por qué va a devolver falso? si menor a 10 no entonces en este caso me equivoqué yo debe le habré mandado un bueno no todavía no tenía que ver eso aclaro no lo puedo editar así que no que va esto debería devolver verdadero en este caso este ya le cambié de nombre claro sí bien no y esto es function current value return esto se lo voy a pasar después porque si no me voy a quedar sin tiempo para hacerlo después le voy a le voy a codear este ejemplo pero bueno básicamente lo que debería retornar esto en realidad compara todos los elementos del array y lo que hace es ver si son mayores o sea la condición es decir bueno el valor que yo tengo acá tiene que ser mayor de o sea si los elementos son mayores a 10 ah perdón sí está bien los elementos son claros si hay alguna menor a 10 debería volver o sea falso está bien el volumen verdadero en este caso porque hay una menor a 10 perdón sí exacto no este es el anterior perdón ahí está sí se me fue se me traspapló bueno lo mismo con este después voy a voy a pasarle todos estos ejemplos porque si no nos vamos a perder bueno esta es la tarea usar el método som vimos som ya no no vimos som ah dios se me perdió el método para verificar cualquier elemento de una matriz cumple a un criterio en el ejemplo som funciona con matrices para verificar si algún elemento pasa una prueba en particular devuelve el valor booleano true si alguno de los valores cumple con los criterios en el falso o en el caso contrario tengo una variable una array de números digo bueno la función es muy parecido a como es al método anterior que sería every en este caso pero bueno te recorre la array te devuelve si algún valor es verdadero nada más o sea si alguno de estos valores es menor a 10 básicamente acá tiene el ejemplo después voy a mandar la tarea en realidad me pueden preguntar en esta tarea porque no vi el ejemplo completo está el ejemplo del código y además el código es muy parecido a los ejemplos así que no hay mucho más que decir en este caso introducción al curry y parcial application tenemos muy poco tiempo bueno acá básicamente el parcial application y curry pensé que iba a tener más tiempo perdón son funciones o sea la aridad o sea en este caso bueno ahí lo puse en el parcial una función número de argumentos necesarios para que dicho operador de función se pueda calcular o sea necesitas una cantidad cierta de parámetros para que se pueda ejecutar la función es muy parecido a la función matemática en realidad que necesitase variable x variable y o multivariable para hacer una función es el número de argumentos que requiere curry que significa convertir una función en n aridad n funciones de aridad de uno o sea necesitas n cantidad de variables n cantidad de argumentos para que la función se cumpla básicamente en otras palabras reestructura una función para que tome un argumento luego retorne otra función y tome el siguiente argumento y así sucesivamente es complicado de explicarlo esto lo voy a explicar después y voy a mandar una explicación en la semana porque no puedo por el tiempo detenerme con esto o si no no van a entender lo que es curry o parche de la aplicación encima la clase que viene ya la da mi idea así que acá terminamos con programación funcional básicamente esto es útil en su programa si no puede proporcionar todos los argumentos de una función al mismo tiempo puede guardar cada llamada de función en una variable que contendrá la referencia de una función de vuelta que toma el siguiente argumento cuando esté disponible aquí hay un ejemplo de la función curry y un ejemplo anterior bueno esto es lo que hace el ejemplo pero no lo van a entender así si lo explico muy por encima lo voy a mandar todo estén atentos al slack que voy a mandar todo esto después lo que es curry y parche application porque es complicado entenderlo bueno esta es una tarea que lo voy a mandar hecha porque no van a llegar o sea justamente porque no contiene el curry justamente yo estoy llorando así así van a estar todos ustedes cuando les manden la tarea no sé qué decía pero bueno no me olvide la tarea chicos porque acuérdense me mandaron muy pocos tareas así que les pido por favor que los que mandé la clase pasada y esta la hagan y me la manden porque es muy importante que la terminemos es muy importante que practiquen en casa y acá hay mucha tarea así que atentos chicos adiós en la semana voy a seguir mandando si ayúdenme con las mesas nada más lo único que voy a pedir a ti no 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 ¿Eh?